¡Mamá! ¡Papá! ¡Bingo! ¡Yui! ¡Bingo, tranquilízate, pequeña! ¡Oh, banana! Papá, ¿habrá muchos truenos en la película? Mmm, tal vez. ¿De verdad estás lista para el cine, Bluey? Eres una niña sensible. ¡McKenzie ya la vio! Pero tú no eres McKenzie. Lo sé, pero... estoy lista. Solo me aseguro. Vayamos por los boletos. Oye, ¿dónde está Bingo? ¡Banana! ¡Bingo! Lo siento. Este episodio de Bluey se titula Cine. Un adulto y dos niñas para Chunky Chimp. Gracias. Y unas palomitas gigantes. Palomitas chicas. Ah, $54, por favor. ¿Chunky Chimp? Es una niña de cuatro años. Ella realmente no la verá. Ah, sí. Es necesario pagar. ¿Puedes preguntarle si hay alguna escena de miedo? Oh, sí. Oye, ¿hay alguna escena de miedo? Eh, hay una gran tormenta eléctrica al final. Eso podría ser aterrador para algunos niños. Oh, creo que ya podría ser una de ellos. Mira, podemos salirnos cuando tú quieras. Gracias, papá. Ok. Tres boletos y unas palomitas. Y otras palomitas. ¡Bingo! Quédate conmigo, hija. Abre los ojos, Bluey. ¿Ya empezó la tormenta eléctrica? Aún no comienza la película. Oh. Son avances de otras películas. Este verano, prepárate para estar fuera de tu zona de confort. Siéntate aquí, Bingo. Oh, estoy amovible. Oh. Tal vez un poco hacia adelante. Ok. Avísame cuando los avances terminen. Bluey. Oh, Bingo. Próximamente. Oh, ya terminaron. Experimenta el sonido puro. Ah. Muy alto. Oscuro. Ok. Ya empezó la película. Es aburrida. Bingo. Shh. ¿Ya comenzó la tormenta? No. Son monos en un árbol. Oye, Chubbles. Mira lo que inventé. Podríamos usarla para explorar la tierra. Oh, Chunky. Tú y tus inventos. Bingo. Tranquila. ¿Por qué no puede ser como el resto de nosotros? ¿Por qué debe ser tan diferente? No lo sé. No quiero diferencias. Ay, no. Hay canciones. Yo quiero ser igual. ¡Ah! Mis palomitas. Unas palomitas, por favor. Claro. Bingo, no toques eso. Papá, ¿yo soy diferente como Chunky? ¿Eh? Ah, sí. Bueno, ah, no. Bingo, no, nena. Creo que yo soy diferente. Soy la única de mis amigos que no ve películas. Quisiera no ser diferente. Estoy seguro de que al final de la película a todos les gustará que el mono sea diferente. ¡Pau! No las tires, Bingo. No las tires. Pues ya no voy a ser diferente nunca más. Estoy lista para el cine, como todos los demás. La tierra no es para los monos. Pertenecemos al mundo de los árboles. ¡Pero mi corazón pertenece a la tierra! No importa. ¿Me puedo sentar ahí? No, estamos sentados aquí. ¡Pero quiero ir ahí abajo! ¡No! ¡Tienes que quedarte aquí conmigo! ¡Pero quiero explorar! Papá, mira, estoy viendo. Bien hecho, Bluey. ¿Ah? ¡Hola! ¡Oye! ¿Qué? ¡Hola! ¡Bingo! ¿Dónde está esa niña? ¡Hola! Puedes encontrar la piña mágica, Chucky. Solo tienes que ser tú mismo. ¿Ser yo mismo? ¡Sí! ¡Ser tú mismo! Tú puedes ser. Tú puedes ser. ¡Quiero ir al baño! ¡No! ¡No! ¡No, nena! ¡No toques el sanitario! Papá, ¿por qué Chuba Duva le dice a Chucky que sé tú mismo? Ah, bueno, tú sabes. ¡Terminé! Bingo, debes tirar de la cadena, por favor. ¿Estoy siendo tú mismo? Bluey, son monos cantando. No pienses demasiado en eso. ¡Ah, Bingo! Entiendo lo que sé tú mismo significa porque estoy lista para la película. ¡Oh, no! ¡Es una tormenta! Papá, quiero irme. Ok, no te preocupes. Bingo, debemos irnos. ¡Bingo! ¿Dónde estás? ¡Bingo! ¡Bingo! ¿A dónde fuiste? Encontré la piña mágica. ¡Hola! ¡Bingo! Bluey, ayúdame con tu hermana. ¡Bloquea el camino! ¡Pero no puedo ver! ¡Au! ¡Bingo! ¡Au! ¡Regresa aquí, pequeñita! ¡Lo siento! ¡Disculpen! ¡Disculpen todos! ¡Ya! ¡Deja de correr! ¡Ay! ¡No! Bluey, abre los ojos. ¡Pero me da miedo! ¡Es solo un mono en la lluvia! ¡Dum! Bluey, abre los ojos y ayuda. ¡Ayúdame! ¡No puedo hacerlo! ¡No estoy lista! ¿Ah? ¡Debí quedarme en los árboles como todos los demás! ¡Pero no lo hiciste! ¿Ah? Te fuiste para salvar la aldea. Porque no hay nadie más como tú. ¡Ahora vuela, Chunky! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡La hizo! ¡Detente! ¡Ah! ¡Muy bien, Bluey! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ya vámonos de aquí! ¡Oh! ¡Papá! ¡Mira! ¡La tormenta terminó! ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! ¿Nos quedamos? ¿Qué? ¿En serio? ¡Sí! ¡Ok! ¡Nos quedamos! ¡Oh! ¡No quiero quedarme! ¡Nena! ¡Es importante para Bluey! ¿Entonces qué hago? ¡Ay! ¿Sabes qué, Bingo? ¡Sólo sé tú misma! Y nos funciona ¡Mira qué bien! ¡Vives hoy aquí! ¡Y en la Tierra también! ¡Porque tú! ¡Eres como tu! ¡Gracias!